¿Cómo nuestro gobierno responde a ese tipo de solicitudes? En este debate vamos a tratar, me gustaría que algunos de los ponentes trataran algunos casos, sobre todo en América Latina, el caso brasileño que es muy interesante, que yo creo que lo vas a desarrollar, tú lo vas a desarrollar. Entonces, queremos, ojalá nos puedan ilustrar cómo está la situación del acceso a la información pública en nuestro país, qué falta, qué instrumentos como ciudadanos tenemos para accesar a ese tipo de información. Por ejemplo, Alberto trae un planteamiento muy interesante de que la información de los partidos políticos y sobre todo la transparencia y el financiamiento tiene que ser muy transparente, valga la redundancia. Entonces, para que también aonde un poquito en ese tema, la cuestión de la máxima publicidad. Entonces, vamos a tratar todo ese tipo de temas. Voy a leer el currículum de nuestros ponentes en el orden que lo tengo aquí y ya ahorita ellos deliberarán la forma que quieran participar. Bueno, pero comienzo con Ivonne. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Comercio Electrónico, autora del libro Delitos Informáticos en México, 10 años después. Es profesora del Diplomado en Seguridad Informática del Tecnológico de Monterrey, de la UNAM, consultora de Gobierno e Iniciativa Privada y consejera editorial del periódico Reforma. Alberto Cerdán es maestro en Políticas Sociales y Administración por la Goldsmith College de la Universidad de Londres, Reino Unido. Trabajó en diversas organizaciones de la sociedad civil como Propuesta Cívica, Gestión Social y Cooperación GESOC y Fundar, Centro de Andálisis e Investigación. Actualmente es Coordinador Ejecutivo de la Coalición Ciudadana por la Educación y fundador del colectivo Camina a Ciudad y la Asamblea Ciudadana. Ha colaborado en diversas iniciativas como el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral y el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos en Reforma Electoral, perdón, en donde actualmente es consejero ciudadano. También ha sido consejero del suplemento Enfoque del periódico Reforma, autórico, autor en diversas publicaciones, ha impartido conferencias y talleres en ocho países de Asia, Europa y América y en varios estados de la República. Miguel Pulido, licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, es profesor en Derecho de la Información de la Universidad Iberoamericana y su área de especialización son Derechos Humanos, Derecho de Adjreso a la Información y Sistemas de Redición de Cuentas Comparados. David Sasaki, es consultor de los programas de América Latina e información del Open Society Foundation, a través de la Iniciativa Información Cívica, está documentando y evaluando el uso de tecnologías y medios digitales por parte de la sociedad civil en América Latina. Fue director de América Latina para Global Voice y lideró un estudio sobre el papel de la tecnología en el movimiento para transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, no sé, con estas cuestiones queremos que nos den su opinión en cuestión de estos temas. ¿A quién debe pertenecer la información? ¿Qué tanto es pública o qué tanto debe ser pública? ¿Qué tanto debe ser privada? ¿Qué ha hecho el gobierno hasta estos momentos? ¿Qué le falta? ¿Qué nos falta a los ciudadanos? ¿Qué hay que transparentar más? Entonces, quien guste tomar la palabra. Miguel, Miguel primero, por favor. Esto de la democracia es criminal a veces, es injusto. A ver, yo creo que iniciaría con una primera disculpa muy sentida y es que mi formación de abogado no me permite separarme de la pregunta y reconocer que no es, desde mi perspectiva, no es válido preguntarse a quién debería pertenecer la información porque esto ya tiene una respuesta. Estoy hablando estrictamente de la información gubernamental con la que operan y trabajan nuestros gobiernos porque tengo entendido que es más o menos el sentido de la charla. La información como tal, como concepto en sentido abstracto, pues obviamente es una cosa etérea que propiamente sería muy complejo determinar a quién le pertenece. Pero hablando estrictamente de la información gubernamental, desde mi perspectiva, tiene una respuesta espontánea y de carácter legal. La información le pertenece a la sociedad política en donde opere ese gobierno. La información es pública, es un bien de dominio público. Como es bien de dominio público, el edificio del Senado y las rejas en donde Alberto amarró hoy su bicicleta. Ahora, volveremos a este tema más adelante. Como es pública una autopista, uno no se pregunta a quién le pertenece. Se puede preguntar bajo la jurisdicción de quién está, quién es responsable de resguardarla, quién tiene acceso a ella. Esas son otras preguntas. Pero en lo que quisiera ser muy enfático, es que la información con la que trabajan nuestros gobiernos, a quien le pertenece es a la sociedad en su conjunto. Si tuviera que decirlo de alguna manera muy sencillita, pues es nuestra. La información es nuestra. Ahora, para el ejercicio gubernamental hay otras preguntas que son pertinentes. Algo puede ser nuestro y sin embargo, voy a poner una figura muy sencillita, y sin embargo, nosotros podemos tener el acceso restringido a ello mismo. En el derecho esto está resuelto con múltiples figuras. Pensemos de manera muy sencilla en lo que pasa con los menores de edad, que el Código Civil establece que tienen sus capacidades legales restringidas. Entonces, pueden tener una herencia que esté en un fideicomiso que les pertenece, que es suya, y sin embargo, eso no significa que tengan acceso libremente y que lo gasten, etc. Ahí el derecho encuentra una fórmula y considera que hay buenas razones, que hay razones pertinentes que atender para, aún reconociendo la propiedad de alguien, de algo, se le restringe su goce, disfruto, acceso y maltrato de manera libre. Esto es pertinente para una, y cierro esta primera intervención con un primer ejercicio muy sencillito. En el gobierno siempre, la relación entre organizaciones de la sociedad civil, como en la que yo trabajo, yo trabajo en lo que tradicionalmente se le llama una ONG, que se dedica a fiscalizar la gestión gubernamental. Nosotros, en nuestra función de observadores de lo que hace el gobierno, solemos requerir información pública, y nos solemos enfrentar a numerosos obstáculos de entrega de la información pública. El primer obstáculo es un condicionamiento cultural, por una razón que no es estrictamente de los mexicanos, es el lugar común de solo en este país, o los mexicanos hacemos, es falso. En todas las culturas burocráticas, desde que existe la burocracia como concepto gubernamental, piensen desde las burocracias napoleónicas hacia acá, el acceso restringido y el control de la información y de los archivos de gobierno, es una fuente de poder, y la sociología lo ha explorado, y Weber lo ha explicado, y de eso hay chorros y cerros de literatura, que no los voy a marear ahorita con ese cuento. Lo que es importante decir es que hay incentivos desde la lógica de la operación política para negarle el acceso a la información a los ciudadanos o a la ciudadanía, aun cuando les pertenezca. Esos incentivos que funcionan básicamente en la lógica política, son negativos, están malos, son perversos, y tienen que ver con esta cultura que poco a poco hay que ir transformando. Pero hay otros obstáculos que son propiamente técnicos, jurídicos, que son válidos y que tienen fundamentos que pueden ser atendibles desde la ciudadanía. La información sobre las condiciones, y me voy a la caricatura, la información sobre los planos de una prisión, cómo funciona, y la tecnología con la que está resguardada una prisión, es información gubernamental, es información que en sentido estricto nos pertenece a todos nosotros como sociedad, pero es información que no es pertinente y hay buenas razones para decir que tenga que estar en manos de la ciudadanía. El problema central al que enfrentamos quienes nos dedicamos a esto, insisto, es precisamente el uso técnico de estos argumentos, no es pertinente que conozcas esa información, etc., para disfrazar razones que en realidad son incentivos políticos para poder mover con amplísima discrecionalidad, cubrir el manto de la corrupción, esconder las estupideces que se cometen desde el gobierno, que son muy parecidas a las que cometemos cada quien en nuestra vida cotidiana, solo que con impacto público. O sea, no es que no se cometan errores desde el gobierno, tampoco hay que llamarse escándalo, pero tienen consideraciones distintas, y por eso es que las tendríamos que conocer, no porque quien trabaje en el gobierno tenga que ser perfecto, sino por el impacto de lo que deciden. ¿Quién sigue? Bien, a mí me encantaría continuar por la parte legal, y tal vez desde otra postura. Yo ahorita estoy fuera de gobierno, pero hasta hace tres meses yo trabajaba en el gobierno, en una unidad que se llama Centro Nacional de Información, que entonces el ciudadano escucha ese nombre y dice, ahí es donde me informan absolutamente de todo. Primera corrección no es así, pero sí tenemos, o bueno, ahí tienen la información de todas las bases de datos criminalísticas del país. Y llega una cantidad de solicitudes de información impresionante que en ese entonces pasaban por mis manos. Y es muy distinto, como bien dicen, que te pregunten, ¿cuántas personas están en el Reclusorio Oriente del periodo 2009 a 2011? A que te digan, ¿cuántas personas han asesinado por consecuencia de la delincuencia organizada, con nombres, tipo de bala con que lo mataron, en qué perímetro físico? Y dices, ay, tal vez no es que te la dé, tal vez es que no la tengo. Y aquí el problema de fondo, hay varios problemas de fondo, y tú lo ves como NG, a mí me ha tocado vivirlo dentro del gobierno, es, la información no está bien sistematizada, o tal vez no está sistematizada como el ciudadano le gusta pedirla. El problema de fondo es, el ciudadano no sabe pedir, y no nos han enseñado a pedir información. No es igual que ustedes le digan a una institución, quiero que me digas cuántos empleados tienes, a que me digas exactamente los nombres de las personas con inasistencias, porque tal vez la información está sistematizada así. Y hay un elemento adicional. Todos ustedes, los que no trabajan en gobierno, seguramente trabajan en una empresa en la cual hay políticas de clasificación de información. Dentro del gobierno no se llaman como tal políticas de clasificación de información, sino que por ley se le da el carácter de, es pública o es reservada. Y sí, han llegado solicitudes, hace siete años me tocó, cuando estaba yo como consultora externa del IFAI, ver una solicitud de información a Pemex, de configuraciones de redes, hace siete años, configuraciones de redes, aplicativos, políticas para asignación de usuarios y contraseñas, toda la parte de quién es tu proveedor de aplicativos y operativos. Y la respuesta automática fue, sí tengo esa información, pero no te la puedo dar. ¿Para qué querría alguien esa información? El caso que dices de la prisión, me tocó en Nuevo León también. Una chica le solicita al Estado de Nuevo León los planos de un reclusorio. Automáticamente se los negaron. ¿Qué puede hacer una persona con los planos de un reclusorio? ¿Qué harían los planos arquitectónicos? ¿Qué harían ustedes con los planos arquitectónicos de un reclusorio? Si bien sí, es información pública, el inmueble es público, pero por cuestiones de seguridad, no siempre seguridad nacional, es información que no se puede dar. Es decir, sí hay que tutelar también la información del gobierno. Yo sí, me gusta mucho la bandera de, yo pago mis impuestos, yo contribuyo al país, entonces quiero saber cómo se gasta el país mi dinero. Pero también tenemos que empezar a crear esa cultura de qué tanto expongo a alguien más al solicitar esa información. ¿Dónde queda la privacidad de las personas que están relacionadas con esta información gubernamental? ¿Y dónde queda la seguridad de las instituciones de gobierno? Imagínense que nos pidieran, o que le pidieran a gobierno, los domicilios de todos los que forman parte de la banda de la flor. ¿Para qué querría una persona los domicilios de la banda de la flor? Tal vez algún padre que le mataron a un hijo, ¿no? ¿Y qué va a hacer el padre cuando sepa dónde vive el que le mató al hijo? Va a ir directo al domicilio a meterse a la boca del lobo, no a ejercer justicia. Entonces, ese es el otro paradigma, ¿no? De, ¿por qué no se da la información? Porque a veces tienes la información a la mano, pero tienes que aplicar un criterio jurídico y subjetivo, desafortunadamente es triste decirlo, pero sí sé que es el subjetivo de, ¿la doy o no la doy la información? Alberto, David, quien quiera. Bueno, Alberto. Pues digo ya que estamos aquí. Echando pleito. Echando pleito. A ver, es que, pues sí, es nuestro dinero, son nuestras cuentas, ¿no? Es decir, nosotros pagamos impuestos, le damos la facultad al gobierno para que opere, pues queremos que rinda cuentas de nuestro dinero. Y que también, pues, nos provea de la información necesaria y suficiente para que podamos evaluar el desempeño del gobierno, ¿no? Entonces, claro que hay una línea muy delgada. Me parece que es fundamental que el gobierno se acostumbre a fundamentar sus decisiones, a decir, no te doy esta información por A, B, C, D y F. Lo que está ocurriendo en muchos casos es que no dan esas razones, o de plano esas razones, francamente, poco o nada tienen que ver con garantizar la seguridad de las personas o la seguridad nacional o algún edificio público estratégico, o en fin, lo que sea que sea relevante para el gobierno resguardar. Entonces, ¿qué? Se necesitan reglas claras, pero también se necesita que el gobierno diga con mucha precisión las razones por las cuales niegan cierta información. Ahora, como el dinero es de todos y queremos que mejore el desempeño del gobierno, uno espera que la información esté presentada de manera tal que, por un lado, la logramos entender, o sea, que pueda verdaderamente servir para evaluar al gobierno, para decir, oiga, usted lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, pero también que sirva para que tomen buenas decisiones. Y, en efecto, muchas veces la información no la tiene el gobierno porque no se les ha ocurrido que tenerla de cierta manera les puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y eso ocurre, pues, no solo en México, sino en el mundo. Hay organizaciones, por ejemplo, pongo el caso de la India, de una organización fenomenal que se llama MKSS, que lo que hizo fue juntar a un grupo de académicos, a un grupo de personas involucradas con temas presupuestarios y de política social y pidieron la lista de los beneficiarios de un programa de empleo temporal. Van a las comunidades y con marionetas, con sketch de radio, en fin, de manera alternativa, explican en qué consiste ese programa de empleo. Y se iban con megáfonos a anunciar, alguien estuvo en este programa, se hace una asamblea y entonces se empieza a revisar que no todas las personas que estaban inscritas en el programa y según ahí aparecían que habían recibido el dinero, efectivamente lo habían recibido. Lo que ocurre después es que al levantar toda esa información y casos, por ejemplo, de, oiga, pero aquí está su huella digital, pero es que yo sí sé leer y escribir, yo sí tengo firma, entonces esa huella digital no es mía, alguien recibió ese dinero en mi nombre. Llaman a los funcionarios públicos que están a cargo del programa y los ponen en una asamblea frente a mil quinientas personas para que rindan cuentas de por qué la información estaba como estaba y por qué no se les había entregado los recursos que ahí decían que les pertenecía a la población. Entonces, un político, digamos, rascuachón habría dicho no, no hay que dar esos datos porque son datos personales o no, no hay que dar esos datos porque pueden comprometer la estabilidad política. Imagínense mil quinientas personas reclamándole a un pobre funcionario que rinda cuentas sobre sus decisiones y sus omisiones. Pero sin embargo, lo que ocurrió después es que gracias a organizaciones como estas se transparentó y mejoraron la operación de los programas sociales. Entonces, sin duda es un tema polémico, pero ante todo debe privar el principio de máxima publicidad y la obligación del gobierno de justificar sus decisiones antes de negar una información a un ciudadano porque, insisto, al final de cuentas es nuestro dinero y son nuestras cuentas. David. Pues por mucha suerte yo no tengo la formación de abogado, yo tengo la formación medio vagabundo, medio cocinero, pero por casualidad hemos llegado a la misma conclusión con respecto a la información. Y yo no solo quiero hablar de la información pública y gubernamental, sino la información más allá, la información, lo que es información. Entonces, quiero contar una pequeña anécdota para demostrar, o más bien para cuestionar, cómo es que nosotros entendemos la pertenencia de la información. Y la anécdota viene de una edición de agosto de 1873 de la revista estadounidense Harper's, Harper's Bazaar, de los Estados Unidos. Y la revista cuenta de un señor en el estado de Vermont que entra a una oficina del telégrafo. Un pocos años después del telégrafo venía a Vermont, a su estado. Y por la primera vez el señor quería mandar un mensaje a Washington, D.C. Entonces, entra a la oficina y dice al joven que está trabajando allí, pues, mis cuates me dicen, he tomado algunas libertades con la traducción al español, pero dice, mis cuates me dicen que yo puedo enviar un mensaje a Washington, D.C. y que va a llegar en el mismo día, ¿es cierto? El joven dice, sí, señor, de hecho, va a llegar en unos segundos. El señor está sorprendido. Y dice, ah, pues bien. Entonces, el señor tiene su nota de papel, así. Y le da la nota al joven. Y dice, bueno, yo quiero enviar mi nota a Washington, D.C. El joven con su máquina de telégrafo, escribiendo en el código Morsa, escribe el mensaje, cuelga la nota en la pared como prueba de lo que ha hecho, y luego cobra al señor. Y el señor responde, no mames, cabrón, no te voy a pagar. Yo veo la nota, está ahí en la pared, no enviaste nada. Entonces, el joven tiene que explicar, ¿no? Pues, señor, es que yo envié el mensaje, el contenido de la nota, es que no es la misma cosa lo que contiene la nota y el objeto fisical. ¿Usted entiende? Le costó mucho al señor entender lo que estaba pasando. Lo interesante es que 130 años después, todavía nos cuesta distinguir información y objetos físicos. De hecho, ayer, muy triste, porque es un amigo de muchos de nosotros, bueno, los gringos que ustedes ven por acá, es un amigo de nosotros, se llama Aaron Schwartz, es un hacker fenomenal, joven, tiene 24 años, tiene una historia, ha desarrollado RSS y Reddit y muchas cosas en internet. El gobierno de los Estados Unidos demandó a Aaron por haber descargado demasiados documentos académicos. ¿No? Papers, academic papers. En la entrevista que les hicieron a la abogada del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno más rico de todo el mundo, un abogado que ha llegado a este puesto, o una abogada, de hecho, ella comentó, pues, robar, a ver lo que dice exactamente, dice, robar es robar, no importa si usas código o una palanca, no importa si robas documentos o robas dólares. 130 años después del telégrafo y una abogada de los Estados Unidos no puede distinguir que si tú me robas mis dólares en mi carretera, nos vamos a pelear, porque tú me estás quitando un dólar. Tú ganas, yo pierdo. Para mí es malo. Si tú robas mi información acá, mis notas de mi charla, de mi ponencia, yo tengo las notas, tú tienes las notas, mucho mejor. Entonces, no tiene nada de sentido hablar de la pertenencia de información, porque no es un objeto. La pertenencia tiene que ver con objetos. No hablamos de la pertenencia de electricidad. Hablamos de acceso a la electricidad y el costo de tener acceso a la electricidad. Entonces, yo quiero proponer que no hablamos de la pertenencia, sino acceso. Así que la pregunta es, ¿qué son obstáculos y retos a acceder a información? No solo pública, pero toda la información. Tengo un pequeño listado. Primero, acceso a internet, porque es el espacio con más información en este planeta. Es un recurso fenomenal. Es un recurso gratuito, por la mayoría. Y muy pocos mexicanos, o no suficientes, tienen acceso al internet. De hecho, en México, para la velocidad del internet, es el costo más alto en todos los países de OECD. No sé qué es el OECD. Pero, es muy caro. Yo pago demasiado. Otro reto. Falta de una biblioteca digital. Europa ya tiene una biblioteca digital, porque nosotros no. Otro reto a la información. El derecho de autor. El derecho de autor debería incentivar incentivar la creación de contenido en vez de restringir acceso a la información. Relacionado al derecho de autor es el bloqueo de contenido por IP. Cuando yo estoy en los Estados Unidos, tengo mucho más acceso a información que cuando estoy aquí. Porque aquí me meto a Netflix, me meto a veces a videos de YouTube, y lo que me dice es, lo siento, en donde tú estás ubicado, esta información no se encuentra disponible. Y es, no tiene nada de sentido. Factores culturales. Yo tengo la hipótesis que la mayoría de los contribuyentes a Wikipedia, que viven aquí en México, publican más artículos o más textos en inglés que en español. Wikipedia en español es pésimo. Y en inglés, de hecho, hay mucha información sobre el país de México, sobre pueblos chiquitos de México, que se encuentran en Wikipedia en inglés, pero no en español. No entiendo por qué, es un factor cultural que tal vez hay más audiencia en inglés, entonces más incentivo a publicar en inglés. Y por fin, en Latinoamérica y en todas partes, incluso en los Estados Unidos, sin duda, donde podemos hablar más tarde de Wikileaks y la reacción, hay una cultura de secreto en ambos, el sector público y el sector privado. No solo deberíamos hablar de información pública del gobierno, porque lo que vemos es muchas cosas que antes eran públicas, ahora son privadas, y nosotros como ciudadanos, tenemos el derecho a información que tiene que ver con nuestras vidas, que tiene un impacto en nuestras vidas. A veces es del gobierno, pero muchas veces son de empresas también. Son retos y obstáculos, pero también son oportunidades. Yo soy un consultor para una fundación, y lo que nosotros hacemos es financiar proyectos que promueven acceso a la información pública. Si algunos de ustedes tienen ideas o proyectos que quieren desarrollar, estoy dispuesto a hablar y con mucho gusto. Yo quiero aprovechar que, por suerte en la vida, además de abogado, también soy horticultor, tengo una pequeña huerta de frutos, y eso me permite contestarle técnicamente a David en su calidad de cocinero. Hay un autor, un profesor, siempre revuelvo, no sé si él estudió en Yale y es profesor de Harvard, o al revés, es profesor de Harvard y estudió en Yale, que se llama Lawrence Lessig, y que es muy conocido por el asunto de Creative Commons, pero el punto central al que quiero llegar es que la tesis que nos platica David de los obstáculos para la información es precisamente uno de los discursos más desarrollados por Lawrence Lessig. Y hay un video que se llama Remix de DJ Manifesto, que justo es una excelente manera para aproximarse al problema que David traza sobre el tema de la pertenencia de la información. La información, aquí sí hay un problema técnico, la información idealmente no le tendría que pertenecer a nadie. Tenemos un problema que es que el sistema jurídico ha inventado categorías, como la del copyright, en donde jurídicamente es una ficción, el derecho inventa cosas, crea ficciones. Jurídicamente la información le pertenece o le puede pertenecer a alguien, e incluso las notas musicales, y entonces el video es buenísimo, búsquenlo. Se llama así, DJ, perdón, RIP de DJ Manifesto. El video es buenísimo y explica como todas estas cosas ridículas a las que hemos llegado con el asunto de bienes intangibles, como podría ser la información, hacerlos falsamente tangibles por la vía de la propiedad intelectual. Hay otras figuras como la propiedad industrial, etcétera, que generan problemas. Además, ahí hay categorías del derecho privado que yo consideraría que algunas tienen algún sentido de pertinencia. Hay una discusión muy violenta, por ejemplo, entre los abogados de derechos humanos que trabajan el tema del derecho a la salud y los economistas y los abogados que defienden el derecho a la propiedad intelectual y el desarrollo de patentes. Y entonces la gente dice, no seas miserable, si ya generaste la cura, compártela con el mundo. ¿Cómo es posible que desde una perspectiva de derecho le pongas obstáculos a lo que David plantea, que es el acceso a la información, a que más gente conozca esa patente y se salven vidas? O sea, ya hay dilemas que resolver y son muy conflictivos. Paso a otra cosa muy rápido, que es, Alberto me preguntaba al inicio, ¿qué es información? Y este es un buen punto, porque tiene que ver precisamente con otro de los planteamientos que pone David. El tema es, lo que nosotros tenemos en México, de manera legal, para conocer lo que hace nuestro gobierno, es, bueno, tenemos la política de comunicación social en donde nos van a marear y nos van a decir que el Senado de la República, por fortuna, trabaja en beneficio de nosotros y que ya aprobaron una ley de migrantes, que es una porquería, pero ellos creen que es muy digna, etc. Entonces, con dinero nuestro, nos van a informar de qué es lo que están haciendo. Esa es la opción A. La opción B es toda esta política de comunicación institucional que se mueve como de otra manera, en donde uno va a tener conocimiento o acceso a la información sobre lo que hacen los gobiernos o las dependencias. Vamos, piensen en los informes de gobierno, las comparecencias, cosas que tienen que ver con la actividad, pero que transmiten precisamente lo que sucede dentro de las dependencias. Y la tercera opción es el régimen de acceso a la información pública gubernamental, que es la posibilidad de hacer una solicitud de acceso a la información y que automáticamente genera la obligación en el gobierno de contestar a nuestra pregunta. Ahí llegamos al problema, perdón por tomar la ruta más larga, ahí llegamos al problema que plantea David. En realidad no tenemos acceso a la información, tenemos acceso a los documentos, que los documentos son propiamente receptáculos de la información. Son dispositivos, esto, aunque suene muy farol, es un dispositivo para todo fin práctico, idénticamente que lo es el iPad de David. Es un dispositivo que acopia, que concentra y es un receptáculo de información. Esto es a lo que yo tengo acceso, al documento, ya sea en su fuente original o a su reproducción, a la reproducción de este documento. Y por la vía de ese documento, entonces sí, yo me allegaré la información, que es lo que iba viajando por los cables del señor de Vermont. Es un poco como el tema, es el receptáculo. Entonces cierro precisamente con lo que planteaba Beto, yo creo que lo que tenemos que tener claro son como estas categorías que de repente se mezclan y se manejan de manera muy ligera. Una cosa son los datos, que es el acopio que permite después de manera acumulada, etc. El paso B, entonces llegamos a la información. La información es precisamente el acopio de datos de manera pretendidamente objetiva. Pero la información no es conocimiento. Todavía hay otro tramo. Y yo creo que andamos precisamente como en todo ese recorrido de categorías y en toda esa exploración de posibilidades. Si queremos conocer a nuestro gobierno, algunas veces bastaría con tener acceso al dato. Y nosotros traduciremos ese dato en información. Y probablemente habrá puentes que traduzcan esa información en conocimiento. La medicina es, me parece, el frasquito de medicina es un gran ejemplo de esto. Una fórmula normalmente es precisamente eso, el acopio de datos, información, pero que no necesariamente es conocimiento. La letra solita, ahí está un dato. Que H2, ahí hay un dato. Cuando uno los junta y que tienen la fórmula, etc., ahí hay información. Pero el conocimiento de cómo usarlo, lo tiene propiamente el médico. No están peleadas las tres cosas. Estamos en un momento de la humanidad histórico, en donde el gobierno, con auténtica voluntad democrática, podría hacer exactamente cada una de estas cosas, o contribuir con cada una de estas cosas, para fortalecer la capacidad de la ciudadanía para interpelarlo. Dar datos, dar información, pero también contribuir con el conocimiento. Creo que el tema, en el momento en que el país se está viviendo ahorita, que tiene que ver con propiedad intelectual, el problema de seguridad nacional, y la apertura de internet, te da mucho juego hacer diversas interpretaciones con el tema de acceso a la información. Y una cosa es, yo puedo tener acceso a la información a un BADMECUM, que me puede decir, el medicamento funciona de tal forma, te arregla el hígado de tal forma, pero tal vez no te está dando el acceso a cómo puedes repetir el mecanismo para hacer el medicamento en un laboratorio. Y ese es el lindero que hay que dejarle muy claro al usuario final. Una cosa es que puedas entrar a BADMECUM en línea para ver la composición química, y la otra cosa es, ya no te voy a decir cómo hago el procedimiento químico. Igual que tú, aparte de abogada soy química, entonces también tengo otra bandera. Es que si de abogado no la hacíamos estudiamos otra cosa. Y es bien distinto, es decir, te tienes que agarrar un matraz, calentarlo a tantos grados, porque A, puede haber un riesgo si alguien no lo reproduce bien, B, puede haber una tergiversación de la fórmula, y no generar un beneficio a la salud. Ese es el lindero interesante que hay que ver, tanto la parte de propiedad intelectual, me encanta el tema del medicamento, y que no nos vayamos a temas de derechos digitales, de acta y demás. Creo que la parte de patentes de medicamentos es un tema con mucho más años de discusión, que ha logrado reformas en lugar de 20 años, en 10 años te la hago pública y demás. Pero, ¿qué pasa? Creo que este espacio da cabida a la invitación de que el usuario final tenga el sentido común de hasta dónde pedir. En materia de seguridad pública, no sé, yo me presenté a ese debate interno, un ciudadano nos pedía cuánta fuerza pública hay a nivel federal, estatal y municipal. Fuerza pública es cuántos policías hay. Y dices, ok, a nivel federal te puedo decir hay 140 mil policías, a nivel estatal te puedo decir en cada estado hay tantos, pero a nivel municipal ya no te lo puedo dar. Se fueron a recursos ante el IFAI y el IFAI nos dio la razón, no puedes decir fuerza pública a nivel municipal. Porque imagínense que yo le dijera a un comando, que acuérdate, el derecho de acceso a la información no exige que te apersones, es decir, no exige que yo llegue con mi IFAI y diga, soy Ivor Muñoz y quiero saber cuántos policías hay en el municipio de Piedras Negras. Imagínate que se lo estoy dando a una banda, que yo no sé qué es una banda, y le digo, hay 14 policías en Piedras Negras. Te llega un grupo de sicario de 14 y se echa a todos los policías. No puedes dar la fuerza pública ya a nivel tan granular, porque pones en riesgo. Bien decías tú, los linderos legales no son muy claros, la ley sí te pone como requisito que digas el daño presente, el daño probable y el daño futuro. El no es futuro, donde yo le contestaba el IFAI con futuro. Entonces, a ver, justo tienes que justificarlo de esta forma, ¿no? El daño presente actual es que en tales municipios ya ha habido ataques por sicarios y si yo te vuelvo a decir, hay 20 policías con resortera o con pistola porque hasta te piden el tipo de armamento que utilizan, es debilitar totalmente la seguridad que puede haber en un municipio. Todos ustedes son usuarios de servicios de salud, trabajan en gobierno o trabajan en iniciativa privada, terminan con sus datos de salud en el gobierno. Llámesele IMSS, llámesele Issste. Imagínense que una persona X llega a la Secretaría de Salud o al IMSS o al Issste y les pide santo y seña de cuántos pacientes hay con cierta enfermedad a nivel federal, estatal y municipal. ¿Se quieren imaginar el nivel de invasión a la privacidad que pudieran llegar a tener? Puede ser enorme, ¿no? Ninguno de ustedes quiere ver su expediente público en la parte de materia de salud en la mano de cualquier persona. Ese es el dinero de hasta dónde debe solicitar al usuario. Yo sí soy de la parte, y lo reitero. Si pago al gobierno, quiero saber cómo trabaja el gobierno con ese dinero, ¿no? Yo ahorita tengo una pregunta así en la puerta para el IFAI. Le dieron 70 millones de pesos para este año para protección de datos personales. Estamos a mitad del año. Quiero saber cómo están gastando esos 70 millones. O sea, se fueron de viaje o realmente ya contrataron un equipo para proteger datos personales, ¿no? O sea, tenemos todo el derecho de saber, diputado, ¿se dio dinero? Ok, ¿cómo lo usaste? ¿Compraste 100 camionetas? ¿Te compraste un rancho? O realmente estás protegiendo algo. Todos ustedes tienen ese derecho. Lo importante es conocer las vías. Como bien les dicen, puede ser desde un informe de gobierno, desde la parte de comunicación social, que bien es cierto, nos marean nada más. Son las versiones públicas más manoseadas que puede haber en el gobierno. O solicitando la información, esperando su término de 20 días, recurriendo, pidiendo auxilio del IFAI. Y si no, volver a pedir, ¿no? El derecho de acceso a la información es gratuito. Y en la parte de pertenencia es cierto. O sea, ni el gobierno puede decir es mío. Es suyo el repositorio, más no el contenido. Ustedes tienen que saber cómo pedir para que la información les caiga en las manos. Yo insistiría en que, aún tomando en cuenta estas consideraciones, el gobierno tiene que hacer el esfuerzo para que la información sea pública, entendible y pueda servir para la ciudadanía como una herramienta para presionar, para evaluar, para demandar, para vigilar cuál es el desempeño que tiene el gobierno. Y en ese sentido, me parece que una tendencia muy grave que se está dando es que para no responderle al ciudadano, lo que argumenta el gobierno es que no tiene el documento, la inexistencia del documento. O la inexistencia de un formato que puede ayudarle a la ciudadanía a evaluar mejor al gobierno. Pongo un dato que conoce bien aquí este joven. Yo solicité el informe de gobierno, sus anexos estadísticos en Excel, porque están en PDF. Si ustedes, a menos de que tengan un programa de PDF para poder convertir en Excel, si ustedes copian y pegan cifras de tablas de PDF a Excel, es complicadísimo. A veces se desconfigura todo, en fin. Pero no en esta comunidad es complicado. Sí, o sea, nosotros que no usamos, sí, bueno, aquí. Los que sí saben, saben que eso es pan comido, pero para quienes no, se nos complica mucho copiar y pegar. Entonces, yo le preguntaba al gobierno, quiero el informe de gobierno en Excel, no lo tenemos. Ay, chirrión, como que no lo tienen. Bueno, en alguna base de datos, en CBS, en D-Base, en algún texto, no lo tenemos. Lo que puedas manipular. Claro, entonces, el gobierno aduce que no tiene el documento y entonces le impide a un ciudadano poder mejorar sus capacidades para poderlo evaluar. Claro. Entonces, ahora sí que, pues, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Es importante para el gobierno, o sea, el gobierno sí es responsable de generar la información y de ponerla de tal manera que la ciudadanía la podamos convertir o en información o en conocimiento. En darle conocimiento, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y al servicio público. Ahora, la clave es qué es lo que tiene valor público y en ese sentido vale la pena que hayan procesos participativos para decidir qué información es pública o no. Pongo entre ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la calidad de agua que les llega a su casa? O sea, ¿saben si el agua que llega a su casa se puede tomar así nada más o no? No, ni quiero saber. El gobierno sí lo sabe y es de utilidad pública que nos diga pues cuál es la calidad del agua. El gobierno lo que dice es, en este caso el gobierno y la ciudad, no, porque podemos generar conflictos. Imagínense que de repente la calidad del agua es muy mala y entonces, no, 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 ni se imaginan, puede haber, no, esa es decisión del ciudadano. Lo que sí nosotros tenemos derecho es saber si el agua que en calidad, cantidad debe proveer el gobierno y accesibilidad es útil para tomar o no. Entonces, esa información debe ser pública y actualmente no lo es. Entonces, muchas veces esta idea de garantizar la seguridad nacional o un bien público más alto está también llevando al gobierno a tomar decisiones que lo hacen mucho más opaco. Entonces, me parece que en un panel en el cual pues gente interesada diga, a ver, qué información puedes generar instancia y entonces empezar a llegar a acuerdos y empezar a decir esta información si es relevante para la comunidad por tanto gobierno debes publicarla. Lo que vemos es que no todas las dependencias están con esa voluntad sino más bien para esconder su mal desempeño o errores que hayan cometido pues prefieren esconder la información. Yo creo que Ivonne tocó un tema muy importante que es la privacidad. de información de salud por ejemplo porque aunque no creo en la pertenencia de información sí creo mucho en la privacidad de información. Yo tengo información sobre mi vida sobre lo que yo hago sobre mis amistades y no es información mía pero yo tengo un derecho a la privacidad de esta información. Pero como el cocinero que soy no entiendo bien porque no podemos saber cuántas policías trabajan en algún municipio no entiendo porque no podemos saber la calidad del agua que me parece una locura y lo que me pregunta es pregunto muchas veces todos los días cómo es que podemos convencer a los políticos a los que tienen el poder a quitar su paranoia. Por ejemplo tomo el caso de los Estados Unidos porque es mi país de Hillary Clinton y el Departamento de Estado. cuando salió de Wikileaks Hillary Clinton dijo es una tecnología de la maldad este Julian Assange va a matar personas él es responsable para las no sé diez mil muertos de defensores de derechos humanos etcétera todo su rollo. Después tres cuatro meses después surgió lo que pasó en Tunisia lo que pasó en Egipto y Wikileaks era uno de muchos factores importantes que influyó a esos movimientos y fue a favor de la de la política de lo que quieren los Estados Unidos. Entonces yo quiero saber lo que piensa Hillary Clinton ahora. Seguramente ella sabe que estaba equivocada los políticos no dicen cuando están equivocados pero cómo es que podemos quitar la paranoia yo creo que de hecho el único víctima de Cablegate fue el embajador a México ¿no? Es muy difícil porque hay una cultura de secreto de que yo quiero guardar información en vez de compartir información. Bueno yo sigo muy atrasado en el pasado entonces otra pequeña muy pequeña anécdota que viene de 1787 el filósofo Jeremy Bentham propuso una idea que se llama el panóptico que es una cárcel es un diseño para una cárcel en donde tienes una torre en medio de la cárcel y alrededor todas las habitaciones o no sé cómo decir de los prisioneros y en la torre la única policía un vigilante puede tal vez estar viendo una parte de la cárcel pero no la otra parte pero los prisioneros no saben hacia dónde está viendo el vigilante entonces tiene la paranoia que por todo el tiempo están siendo observados y él dijo que ese es un muy buen mecanismo un buen experimento de pensamiento para pensar en cómo podemos mejorar cómo nosotros nos comportamos en la pública ¿no? en México en este día en el distrito distrito federal el ejemplo del panóptico son las 8000 cámaras de seguridad pública que existen por toda la ciudad nadie está viendo todas las 8000 cámaras pero tal vez 10 y por eso algunos tienen la paranoia y no quieren robar que es una buena cosa el problema es que no tenemos ciudadanos la pública en la torre viendo hacia el gobierno y es lo que necesitamos es lo que está tratando de hacer Wikileaks es lo que hace fundar es lo que hacen muchos pero el tema de información pública todavía no genera mucho interés yo creo que no sé no sé lo que están ahí apps, dinero y tecnología genera mucho más interés que información pública pero tenemos que promover la cultura y convencer a nuestros amigos que sí es algo importante que es algo padre que es algo que tenemos que promover ya vamos a entrar un poco a la etapa de conclusiones quisiera que tocaran algunos temas por ejemplo cómo conciliar esa parte de libertad de acceso a la información con una cuestión de derecho de autor porque los autores reclaman mucho esa parte de que ellos tienen de alguna manera una retribución por lo que hacen y cómo conciliar con la parte de que sea una cuestión libre y que tenga acceso a todo mundo la otra cuestión también Ivonne lo dijo muy claramente que a veces el ciudadano no tiene o no sabe cómo preguntar o cómo pedir la información entonces ¿qué nos falta como ciudadanos para pedir la información o ser más precisos o no sé? también aquí hablan de la información que pertenece al gobierno me parece que hay información que pertenece a ciertas agrupaciones como sindicatos como partidos políticos que también en algún momento son muy opacos son muy oscuros ¿no? entonces ¿cómo hacer para acceder a ese tipo de información? ¿qué nos falta como ciudadanos? ¿cómo debemos presionar para que se transparente todo ese tipo de cosas? entonces no sé si quieran a manera de conclusión tocar estos temas o los temas que ustedes quieran yo a manera de conclusión y tomando uno de los consejos que Alberto decía es ¿cómo orillamos al gobierno o qué hace el gobierno para sistematizar la información? en mi experiencia cuando yo llegué al Centro Nacional de Información toda la información válgame la redundancia estaba considerada como que es mía y no la hago pública cuando llega un nuevo titular que ahora está en otra área de gobierno también dice no, la información es del ciudadano es importante que el ciudadano sepa cuántos asaltos a mano armada se hacen en piedras negras y se hacen en el DF lo que él impulsó fue agarren todas sus bases de datos hacen un Excel dinámico y lo suben a la página del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tú ahí entras y dices quiero saber cuántos homicidios se cometieron de 1998 al 2011 por Estado te genera una tabla dinámica bajas tu archivo y ya tienes la información y es un esfuerzo muy plausible el punto es cuánta gente sabe que esto existe porque sigues con la tendencia de es que nadie en este país sabe cuántos asaltos hubo el año pasado yo lo leí n cantidad de veces en Twitter y mi respuesta era gente entre a tal yiga y ahí está la información esto a donde va mi conclusión a que si bien la información del gobierno perdón la obligación del gobierno para sistematizar la información y ponerla en acceso público de una forma más amigable más manejable manipulable totalmente pero también hay obligación del ciudadano de buscar las fuentes de información de no esperar que todas las solicitudes que yo le haga presidencia de la república me las tiene que contestar porque tal vez presidencia no es quien tiene la información si bien salió un vocero de presidencia y decirte ayer mataron a 50 puede ser que no tenga la información la tiene secretaria de seguridad pública hay que educar mucho al usuario hay que seguir generando este ruido de la información ahí está pídela y si te equivocas no tengas miedo vuelve a pedirla no porque la primera vez que la solicitaste te dijeron ay la pediste mal no vuelve a la pedir bien de hecho el IFAI tiene su mecanismo de no mezclar a tu solicitud de información dame más detalles que es exactamente lo que estás pidiendo en tu caso en mi experiencia me imagino que te fuiste a recurso y el IFAI obligó la dependencia de lo capturas y se lo das de una forma que lo pueda manipular existe ese derecho porque si hay dependencias que te dicen ah pues no tengo los archivos puente nada más tengo el pdf y sé feliz no el IFAI los puede obligar a sistematizar la información y te lo entregan en el formato en el que quieres lo único que tuviste que pagar fueron los cds para que te hicieran el respaldo de la información en su caso si no es que te los mandaron por correo si es importante que yo no trabajo en el IFAI entran a la página del IFAI ahí hay un montón de guías manualitos así hechos con manzanitas para que la gente entienda cómo hacer uso de su derecho de acceso a la información por mi parte sería mi conclusión bueno ya que todos tienen profesiones alternativas yo tengo no es una profesión es un hobby que es andar en bicicleta y ando muy triste porque se robaron mi bicicleta hoy lo único que me queda es el casco se la robaron de las rejas del Senado de la República fuimos a una reunión al Senado ahí encadené en la reja mi bicicleta y cuando salí de la reunión ya no estaba mi bicicleta dice el guardia el Senado ahí seguía pero desapareció mi bicicleta entonces bueno le pregunté con el guardia oiga señor guardia pues no sea malo dígame con quién tengo que hablar para ver las cintas de las cámaras que pues ahí vigilan y aquí es donde ya quizá David no lo sabe pero había cámaras y aún así se la robaron muchas cámaras y aún así se lo robaron pero bueno el señor me dijo es que las cámaras no sirven bueno porque están en mantenimiento entonces no estaban grabando bueno me parece que volviendo a yo tengo todo el derecho de preguntar oye te gastaste miles de millones de pesos en la remodelación de este edificio para tener un sistema de vigilancia que garantice la estabilidad de un órgano del estado la seguridad de un órgano del estado quiero saber qué hiciste con ese dinero a lo mejor me salen con la onda de no te puedo decir esa información porque es cuestión de seguridad pero entonces creo que hay que poner el punto de necesitamos información que nos ayude a evaluar el gobierno ahora quiénes pueden hacer esto pues ciertamente investigadores académicos que necesiten la información de cierta manera pero también opinión pública que no necesitamos ser expertos que no tenemos por qué serlo pero sí tenemos el derecho a evaluar al gobierno entonces ahí el gobierno tiene la responsabilidad de poner la información de una manera que de forma transparente podamos verla y entonces evaluar al gobierno y por otro lado información pienso en los beneficiarios de programas sociales que les sirve para ejercer derechos a mí no me sirve de nada un spot que salgan caras felices diciéndome ya existe el seguro popular si yo no sé cómo accedo al seguro popular y finalmente para cerrar el punto de información de partidos políticos y sindicatos hay recursos públicos que reciben sindicatos hay recursos públicos que reciben los partidos está en mi interés como ciudadano saber qué uso le dan a esos recursos que son de todos por tanto esa información debe ser pública entonces me parece que el tema de la información debe considerar los diferentes públicos las diferentes necesidades y que ante todo me parece debe privilegiar la máxima publicidad para que el gobierno sea evaluado y además rinda cuentas de las decisiones que toma y nosotros podamos saber si con ese dinero está haciendo las mejores decisiones o mejor que lo destine de otra manera o lo use de otra manera que sea socialmente mucho más valioso de lo que actualmente lo está gastando a ver empiezo con una disgresión a propósito que se ha citado mucho el tema de máxima publicidad y nada más quisiera como hacer un comercial un tributo a la máxima publicidad que ha sido tan mencionada con una anécdota que es de este siglo las mías son más frescas un colega en Sonora hizo una batería de preguntas que le aplicó a las personas que querían ser titulares del órgano de transparencia en Sonora y una de las preguntas era ¿qué opina usted del principio de máxima publicidad y cómo lo haría práctico? y el destacado participante en el proceso de selección para ser el encargado de resolver controversias en materia de transparencia dijo mire joven así sonorense pues el principio máxima publicidad yo lo veo mal porque si está muy mal que se gaste mucho dinero en publicidad tendría que ser de mínima no mucha publicidad y es que es un problema o sea el señor estaba pensando literalmente en contratar publicidad comercial esa era su lógica del principio de máxima publicidad el principio de máxima publicidad no es otra cosa los principios son en la teoría del derecho son mandatos de optimización fáctica y jurídica para decirlo en palabras muy sencillitas es una instrucción de haz lo más que puedas con las leyes y con las manos ese es un principio de máxima publicidad y con esto conecto precisamente a tu pregunta sobre cómo hacer conciliar el derecho de acceso a la información con algunos obstáculos y restricciones que son permisibles o autorizables o comprensibles haciendo eso un esfuerzo es decir a ver hay una ley que protege la identidad de las personas eso significa que yo no puedo dar la información atinente a la identidad de las personas pero el resto de la información yo con mis manecitas agarro y le hallo el modo para diseñar una plataforma que me permita retirar la información no divulgable de la información sí divulgable esa es la implementación de un principio de máxima publicidad es un mandato de optimización fáctica y jurídica es invierte bien el dinero en tecnología no en cosas que no resuelvan problemas y obedece la ley no es muy complicado sin embargo tenemos una pobreza en la teoría de la argumentación en el servicio público y en Fundar tenemos una colección de respuestas que son por una parte auténticos homenajes y tributos a Cantinflas y a la Chimoltrufia o sea un maltrato de lenguaje de la sintaxis como para meter a esa gente a la cárcel paso siguiente es como replican formatos el formatito chaca 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 tenemos la enfermedad del machote cópialo 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 pégalo pégalo y después no importa la razón lo importante es no entregarle información o sea hay que encontrar el argumento que sea y esto es un problema central una última cosa que tiene que ver precisamente con todo este dilema de información conocimiento la acción del gobierno etc nosotros por una intuición que teníamos de que hay un problema en la distribución de los subsidios públicos que se dan para el campo nos dedicamos durante 18 meses a sistematizar la información sobre quién recibe cuánto en dónde y tratamos de contestar la pregunta por qué integramos integramos una base de datos que lo que hace está llena con cientos de hojas de excel no es algo que inventamos en fundar existen dos ejercicios similares uno es farmsoxidy.org en Europa y el otro es no me acuerdo pero se llama desde el Environmental Working Group y la base de datos no recuerdo ahora cómo se llama el sitio el punto central es que estos dos sitios hicieron eso para Europa y para Estados Unidos sistematizaron quién recibe cuánto en dónde y por qué nosotros hicimos el ejercicio mexicano juntamos todas las bases de datos acopiamos y en esencia lo que logramos hacer fue revertir un discurso que es la manipulación de la información el gobierno federal dice este año se han asignado 15 mil millones de pesos para el Procampo y el Procampo tiene más de 2 millones 500 mil beneficiarios esa es la información que aún no le dan el cerebro que tenemos por la formación de repetición de multiplicaciones y divisiones lo que va a hacer es agarrar 15 mil millones de pesos y dividirlos entre 2.5 millones de beneficiarios como soy abogado y horticultor no sé cuánto salga esa cuenta pero ese es un número que no es ni de chiste la distribución real de los subsidios que tenemos en México lo que tenemos es que el primer 1% de las personas que más subsidios reciben de ese propio de Procampo se quedan más del 9% del total de los subsidios y el primer 13% se queda más del 47% total de los subsidios es decir están distribuidos de manera concentrada no es esta distribución aritmética a la que uno llegaría si hace la división entre 15 mil millones 6 mil uno pensaría cada campesino recibe 6 mil pesos al año por concepto de Procampo no es cierto hay personas que recibieron 750 pesos eso fue todo lo que recibieron y hay personas que recibieron más del tope legal que es el tope son 100 hectáreas de apoyo a 1200 pesos por hectárea en aquel entonces eran 960 pesos por hectárea hay personas que recibieron un cheque de 600 mil pesos violando la ley y concentrando recursos para un proyecto que en su decreto de promulgación dice que tiene por objeto apoyar a los campesinos más pobres y que menos tienen no a los que tienen terrenos de más de 600 hectáreas esa información estaba en el gobierno esa información la excedimos nosotros y esa información la convertimos en conocimiento ese es un ejemplo un poco práctico de todos estos dilemas pues mis últimos comentarios es yo creo que es importante pensar en los incentivos y las penalidades con respecto a la información pública entonces como votantes bueno yo no soy votante mexicano pero ustedes es importante votar para los políticos los funcionarios públicos que están a favor que muestran que realmente son transparentes yo creo que vale la pena crear premios para reconocer a la transparencia y los que respeten la privacidad de datos de los ciudadanos y generalmente reconocer cuando alguien hace algo bien a favor de la transparencia porque son pocas veces y cuando pasa hay que celebrarlo penalidades regulación es una manera no es una penalidad pero Brasil por ejemplo como comentamos están desarrollando un proyecto de ley que se llama el marco civil que pronto van a votar si o no en un congreso que es la primera vez que yo he visto en un país que están pensando en el derecho a la información pública y el derecho a la privacidad desde la perspectiva del usuario de internet no desde la perspectiva del gobierno o de la empresa que es lo normal otra penalidad que pasa mucho sobre todo en los Estados Unidos pero ahora en Latinoamérica también es hacking si el gobierno no provee acceso a la información los hackers van a sacar la información de los servidores que es un riesgo a veces por la privacidad también pero los gobiernos tienen que fijarse tienen que entender que es mejor que ellos tienen control o no control pero que ellos pueden respetar la privacidad de los individuos de los ciudadanos en vez de llamar la atención de los hackers que vienen y tomar toda la información y a veces no sabemos cuando los hackers toman la información protesta yo creo que la protesta que se generó contra ACTA es un muy buen ejemplo de lo que los ciudadanos podemos hacer para prevenir mala política pública vemos muchos casos muy buenos ejemplos de protesta así cuando tiene que ver con el internet ACTA internet necesario por ejemplo pero cuando hay cosas que son injustas sobre subsidios al campo por ejemplo son pocos que se enterran del tema y que hacen protesta entonces como usuarios de internet no solo podemos movilizarnos y actuar en temas que tienen que ver con internet pero también en más temas que tienen que ver con todo el país y todos los ciudadanos Alberto ¿querás agregar algo? Sí es que de esto último me parece muy pertinente nosotros que tenemos cierto acceso a las tecnologías y conocimientos creo que puede estar también una responsabilidad de traducir información que podemos encontrar en internet a públicos no especializados y que también necesitarían esa información entonces generar debate ayudar a otros grupos creo que puede ser una muy buena tarea que ojalá pues muchas de nosotros empecemos y pues por ejemplo un caso todas las inundaciones que hubo en Ecatepec habían unos planos que decían en los últimos seis años donde se había inundado colonia por colonia bueno es pertinente que quien pudo tener acceso a esa información pues ponerla en manos de los grupos afectados para que ellos exijan al gobierno oye tú ya tenías un estudio tú ya sabías que aquí iban a haber inundaciones y lo que hiciste fue insuficiente o inexistente para prevenirlo y que haya un castigo porque de otra manera solo vamos a tener como fuente de información los spots que nos dicen al señor de Copete muy sonriente diciendo apoyamos a tantas personas cuando en realidad hubo una omisión de su actuación como gobernante y que pues no está siendo castigada por la población a través del voto gracias vamos a abrir una ronda de preguntas del público hola ayer hubo una conferencia en este mismo escenario fue como una conferencia virtual era una especie de holograma lo que esta persona planteaba es que la sociedad ya se está convirtiendo a un nivel acelerado en una sociedad completamente de información él dice que ya por ejemplo la medicina que ya el código genético ya se ve como un código lineal como una serie de información que puede ser replicada y puede ser recreada y puede avanzar a la medicina a niveles estratosféricos dice que la economía o sea que todo ya está girando en torno a la información como un eje central y la pregunta es me parece que como como si veo como tantos no hay un acuerdo no hay como una conciencia general de que la información sería la ruta que va a seguir la sociedad en su desarrollo entonces de quien depende que la sociedad porque la visión de esta persona era muy optimista ni la economía ni la genética ni nada le preocupaba él decía que todo iba a crecer exponencialmente y en nivel ascendente en relación a que estamos en capacidad de hacerlo precisamente por la cualidad de vivir en una sociedad de información entonces de quien depende que la sociedad tome esa dirección es una cuestión de inteligencia colectiva es el internet el verdadero a mí me parece que el internet es como el detonador de ese cambio como el vehículo que de otro modo me parece que todo lo que él plantea si no hubiera internet no sería posible entonces cuál debería ser nuestro uso del internet como sociedad para permitir y facilitar ese desarrollo social si es que es el camino al que suponemos llegar y cuál es la función de las instituciones al respecto si es mutar a un nivel más cercano a la ciudadanía si es desaparecer si es que los usuarios generen los contenidos los consuman y definan lo que es la cultura independientemente de la postura institucional cuál es cuál es el camino cuál es la vía ¿Quién quiere contestar? Puedo empezar Dicen que cada seis meses ahora producimos más información que todos los seres humanos produjeron de la historia hasta 2003 cada seis meses hay un dicho famoso de Stuart Brand que dice information wants to be free la información quiere ser libre y él dijo esta frase con emoción ¿no? que todos vamos a tener acceso a la información no tenemos que pagar muchísimo dinero para ir a una universidad porque ahora vamos a tener acceso a los libros y los textos y todos podemos compartir y eso sí es cierto pero el mismo dicho se aplica a nuestra información privada también por ejemplo hace dos meses o tal vez hace un mes algunos hackers tomaron todos los datos todos los correos de Sony Playstation y otras empresas de datos personales también perdieron muchos datos de números de tarjeta de crédito etc yo creo que estamos llegando al momento en donde todas las empresas y todos los gobiernos se dan cuenta o se están dando cuenta que tienen que contratar personas de seguridad que hacen nada más que proteger la privacidad de los datos de los ciudadanos pero nosotros necesitamos saber quienes tienen nuestros datos personales y tienes no quienes no y para hacer eso yo creo que necesitamos crear un mercado de privacidad en que nosotros estamos dispuestos a pagar de alguna manera tal vez con un seguro o no sé cómo para proteger la información privada de nuestros genes la información genómica de nuestra salud de todos tipos de información yo quisiera agregar una pequeña reflexión muy personal a propósito de todas estas tesis que son tan deterministas sobre el futuro pienso por ejemplo uno de los pilares de la tesis de Marx por ejemplo tiene precisamente que ver con esto al momento en el que documenta el fenómeno de la industrialización lo que dice es tal va a ser la cantidad de cosas que se produzcan que a lo que vamos a llegar va a ser a una sobreoferta y tal de los productos entonces una parte de esta ciudad esta sociedad comunista es que se agotarían estos incentivos bla 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 para el mercado y entonces era como una ecuación que sobre todo tomaba muy inspirada en el momento que acababan de vivir las sociedades de esos tiempos que era el de las primeras sociedades industriales y por supuesto que fue una revolución y un cambio de paradigma pero fue eso fue un cambio de paradigma pero no determinó me parece en sí misma el rumbo de la humanidad lo mismo el fin de la historia y Fukuyama ya ahora sí este es y todas esas tesis deterministas me parece que recuperan un poco algo que está sucediendo en el momento histórico dado en el momento en el que estamos pero me parece que se extrapolan hablo con total lujo de impunidad y desde la ignorancia porque no escuché la conferencia que tú sí escuchaste lo que creo que tenemos en todo caso es que la información está jugando un rol muy poderoso para lo que yo hago por ejemplo mi actividad profesional tengo el privilegio de trabajar en una organización de sociedad civil y ser un ciudadano crítico y que me paguen por eso lo digo con mucha responsabilidad o sea tengo un privilegio la información es determinante y la manera en la que se está moviendo la información está cambiando diametralmente las posibilidades que tenemos las organizaciones como en la que yo trabajo pero desde mi perspectiva eso necesita necesariamente de un complemento es la forma en la que yo lo vivo y ese complemento es la acción y la convicción política y eso no tiene que ver con la información porque eso se ha dado desde la tradición oral en donde el flujo informativo era cuenta gotas y no por anda bancha por al chorro que pasa ahora pero la convicción y la acción política es lo que en realidad movió a Túnez y lo que en realidad movió a Egipto la información y las nuevas tecnologías y el internet lo facilitaron entonces yo creo que lo que hay que ver es eso como la información está impactando a todas esas otras cosas que tenemos que lo impacta de manera bestial y de manera dramática pero creo que no se nos puede olvidar el estudio de esas otras consideraciones la sociología sigue siendo relevante la psicología el bla 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 y nada lo digo como una en verdad me generó una provocación y es una respuesta muy espontánea ahora voy a fui provocado por tu provocación entonces no es que internet está jugando un papel muy importante me parece voy a tomar prestadas ideas de un joven pedagogo bueno ni tan joven pero bueno que se llama José Jimeno que lo que plantea es las nuevas tecnologías son muy importantes porque están cambiando y ampliando los canales para el aprendizaje aprendizaje que convertimos en conocimiento y que convertimos incluso en fuente para la acción política o para lo que sea para muchas cosas entonces ¿de dónde aprendemos? piensen ustedes ¿cómo aprendemos? pues aprendemos de lo que vivimos de lo que olemos de lo que vemos de lo que escuchamos nosotros de nuestra experiencia sensorial pero también aprendemos por fuentes indirectas a veces aprendemos por lo que me cuentan otras personas de lo que hicieron dijeron pensaron pero también por fuentes codificadas fuentes codificadas que pueden ser lecturas que pueden ser sonidos que pueden ser documentos que pueden ser objetos de las lecturas pues podemos tener libros de consulta libros de texto en fin etcétera etcétera lo que está ocurriendo con internet es que esas experiencias que eran fragmentadas que tenías que llegar por diferentes accesos y a un campo muy limitado los puedes tener todas en una plataforma puedes escuchar puedes ver imágenes puedes tener experiencias personales con otros y puedes poner a la disposición de los demás tus propias experiencias y esa plataforma que no existía antes es lo que probablemente esté generando el entusiasmo de que al haber más información y una plataforma que te la pone disponible se pueden generar conocimientos y entonces generar nuevas ideas nuevos cambios etcétera etcétera yo estoy de acuerdo más o menos en lo que comentas al igual que todos los que estamos aquí no pudimos ver la conferencia de ayer si definitivamente internet es un medio tan igual como lo es la biblioteca pública que está en el Parque México de la Condesa aquí lo interesante no sé a todos nosotros nos dijeron la misma frase de pequeños quien tiene la información tiene el poder creo que ese es un paradigma que ha cambiado totalmente hoy quien tiene el poder es quien sabe cómo manejar la información darle conocimiento y distribuirlo y eso te lleva a una responsabilidad hoy la libertad que tiene internet para subir contenidos te lleva esa responsabilidad de no voy a subir cualquier cosa porque no es lo mismo como te doy el ejemplo de la vida real un maestro de ciencias naturales día a día les da la clase de un tipo de árbol a sus alumnos y la tarea es al día de mañana tienes que investigar el árbol tal el árbol tal y él se da cuenta que los alumnos dejan de hacer la tarea y un día les dice a ver mañana les toca el árbol x entregan todo su tarea y el día del examen la única pregunta que venía era con respecto a ese árbol todos los exámenes eran un compendio de inventos sobre ese árbol todos reprobaron ¿por qué reprobaron? porque el árbol no existía porque nadie investigó y porque muchos le dijeron es que yo la tarea la copié de internet y el maestro les dijo es imposible que incluso la hayas copiado de internet porque ni en internet existe el árbol que yo me inventé acá y es el riesgo que hoy te da el medio que pueda haber información muy confiable o información muy irresponsable no quiero decir no confiable la fuente puede ser confiable puede ser que Ivonne Muñoz que es confiable en aspectos legales mañana se le ocurre hacer un paper de una ley que no exista y la gente lo va a creer la gente crea la información que publica un líder de opinión pero me pudo yo haber equivocado me pudo haber faltado un no en una frase y hacer una aseveración distinta a lo que es lo real creo que así como el medio está ahí para difundir información el usuario tiene que ser responsable en validar la información y saber cómo va a construir ese conocimiento porque igual y quien te contesta a cualquiera de ellos que hace solicitudes constantes al gobierno tal vez la persona que consulta la solicitud de información se equivocó al contestarla les puso información no actualizada o le faltó un cero en una cifra económica eso puede generar un daño en la forma en que da la información si internet promueve mucho el crecimiento de la sociedad de la información pero creo que la sociedad de la información no existe sin un usuario que sepa cómo manejar la información cómo darle valor a la información como bien lo dices es muy distinto datos acumulados a hacer un knowledge management de estos datos y darle conocimiento yo puedo agarrar mañana y comprarme 20 libros en Porrúa no leerlos y quedarme con lo que o quedarme solo con lo que dice en el prólogo sin haber hecho un análisis profundo eso es lo que nos da internet hace 10 años le preguntaba yo a mi profesor de propiedad intelectual ¿qué piensas internet? y me decía es un océano con 2 centímetros de profundidad hoy es un océano con miles de centímetros de profundidad el problema es que entre más profundo te metas puedes encontrar cosas ciertas o cosas falsas puede ser una deconstrucción de la sociedad de la información va en función de tú como usuario te responsabilices de validar solo quiero agarrar una cosa pequeña siguiendo la línea yo creo que nosotros pertenecemos a la última generación que recordamos la sensación de estar aburridos Miguel dice que su papel es igual que mi iPad y lo dice porque tiene mucha envidia de mi iPad porque yo tengo 350 libros aquí que yo no he leído además tengo mi Twitter tengo mi Flipboard tengo mi Instapaper todos los días yo me levanto con una ansiedad porque tengo tanta información accesible que puedo leer y no sé qué leer no sé por qué no sé qué estoy haciendo de mi vida y extraño mucho mis días de estar cocinando en la cocina ¿alguna otra pregunta? yo bueno 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 este existe actualmente en el gobierno o está contemplado algún programa o algún proyecto para generar una cultura de la privacidad de información a temprana edad bueno si me permiten hasta donde yo tengo conocimiento la respuesta es no pero si hay un esfuerzo muy encomiable de hace dos semanas de un libro publicado por el IFAI con respecto a la protección de los menores de edad en redes sociales que es una compilación de todos los acuerdos que se llevaron a cabo en Montevideo con respecto al uso de redes sociales la idea es es un libro que está a disposición pública hablando de acceso a la información para que tú entres lo bajas y lo lees pero un programa que tú digas vamos a hacer una campaña en escuelas cara a cara tratando de hacerle entender a los usuarios el impacto del uso de redes sociales de internet y demás hasta yo donde yo soy de primera mano la respuesta es un no ¿no es usted? ¿había otra pregunta por allá? mi pregunta es la siguiente bueno en sí todo el contexto que están manejando pertenecemos a las sociedades de la información nuestra generación por ejemplo daban un dato en el que por ejemplo aquí en México el uso de internet es muy caro exageradamente caro bueno yo comprendo que hay bueno yo llego a la conjetura de que hay una extrapolación entre los que podemos tener el acceso a la información ya sea para trabajos académicos para no sé en cantidad de cosas que no vamos a utilizarla para afectar a la sociedad como por ejemplo también puede existir gente que por ejemplo lo mencionan que piden datos de los reclusorios los planos todo este acceso a la información como hay gente como lo menciona que no sabe o que hay datos que en el municipio de Catepec se había ya localizado los focos de atención los focos rojos bueno yo siento que hay una extrapolación en lo que debería de ser la gente que tiene el acceso a la información para que la usa y la gente que si lo tiene pero no sabe ni siquiera que lo tiene entonces también incluso desde las cúpulas del poder de los parlamentarios existe esta mañosa conjetura en que le vamos a dar a la gente a la información pero voy a proteger los datos que a mí me conviene mantenerlos protegidos porque a lo mejor puede ser que por ejemplo en el trabajo que ustedes estén realizando en los programas de Procampo no le conviene a ciertos sectores de la política darle a conocer a la gente que obviamente los apoyos nos están dando justamente entonces en ese sentido bueno yo soy economista y apenas voy regresando y me dijeron que el cambio tecnológico en nuestra generación va a ser los nuevos modelos de desarrollo y crecimiento y digo ¿cómo vamos a crecer y a desarrollarnos si ni siquiera tenemos una homogenización en la sociedad para tener el acceso? ahora la pregunta para Ivonne ¿usted cree que realmente el IFAI estaba preparado como institución para brindarnos a nosotros información como tal o estuvo apresurada su creación? espero que no haya nadie del IFAI por aquí primera aclaración el IFAI no es el que te da la información te la da la dependencia de la cual está sectorizado hubo complot a ver si aquí me oyen a ver el otro aquí sí al complot la primera corrección tal vez cuando les digo hay que saber cómo pedir hay que saber a quién preguntarle porque no es les decía yo el vocero de presidencia en materia de seguridad del SALI te dice ayer mataron a 60 policías en piedras negras entonces el ciudadano dice voy y le pregunto a presidencia por qué le dio la información y no le tienes que ir a preguntar al secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública no a presidencia así igual el IFAI no es el que te da la información te la da la dependencia ya si la dependencia te la niega por algo medio oscuro el IFAI viene se supone que te ayuda a que la información se libere sí fue apresurada su creación ya tiene siete años el IFAI creo que ha madurado ha madurado muchísimo en el esquema que era de hace siete años a la actual tal vez el reto aquí es que más ciudadanos solicitan información y ya aprendió mucho el ciudadano las solicitudes de información no ya son más específicas a las que eran hace siete años el ciudadano está aprendiendo a solicitar información pero no ha terminado aún y todas las personas que están en cada una de la dependencia responsables de contestar las solicitudes de información a veces ni conocen la ley hay unos que me ha tocado en el que les dices oye esta solicitud de información igualita yo no di la información porque la reservé y te dice ah no importa ahora dala oye no el principio de ley si ya la reservaste la tienes que mantener reservada no, no, no no importa que el IFAI venga y después nos regañe pero tú dala y vueltas a ver y le dijiste oye ya leíste la ley y te dice no, no la he leído pero no importa porque si son pro transparencia pero creo que para ser pro lo que quieras tienes que leer primero el marco jurídico falta tal vez capacitar a todos los órganos que son responsables de darte la respuesta a la información llámese comités de transparencia si furula si furula este yo me quedé pensando en estas cosas de que somos la generación de la información y que las vamos yo creo que el hecho de que haya un cambio de paradigma muchas veces nos hace invisibilizar como otras cosas que se quedaron estáticas miren yo escuchaba con mucha atención con un colega de la oficina que anda por aquí conmigo lo que se discutía en la mesa anterior a propósito del emprendimiento y ser emprendedores y tal o esto que planteaba David ahora las oportunidades que genera la nueva era de información en las que estamos en las que uno se puede autoformar por internet etcétera y eso si uno no es fino en la afirmación puede mandar un mensaje equivocado como estas cosas de que estamos en un momento en el que la información generó una capa igualitaria ya de la sociedad porque ahora todo mundo tiene acceso a la misma educación porque si tú quieres puedes bajar del MIT las conferencias de quien sabe qué o te bajas los podcasts de Lawrence Lessig y de no sé de Jack Balkin a mí que me gusta mucho el constitucionalismo estadounidense y te bajas los podcasts de estos cuates y otras la entiendes y está buenísimo esa parte es cierta se amplía se ensancha el mundo de oportunidades etcétera pero ojo que hay cosas que siguen funcionando y ahí la sociología que es otra de mis fascinaciones Pierre Bourdieu lo explica tenemos esta cosa del capital cultural y del capital social cómo funcionan las redes David y yo podemos tener acceso exactamente a la misma información y bajamos los mismos podcasts y estamos idénticamente capacitados pero el día que lleguemos y nos presentemos para vender nuestros servicios si a mí me toca un fulano en una sociedad clasista y racista que me ve prietito veracruzano y chaparro no me va a contratar va a contratar al güerito la información no resolvió un problema estructural que es de otra índole ¿cuál es? pues que hay desigualdades sociales estructuras y tal es más fácil y vamos yo soy un chico formado en escuelas privadas de clase media mi familia es una familia de ingreso medio etcétera eso me da acceso a un dominio de lenguaje comportamiento público etcétera que me va a permitir capitalizar de mejor manera la información y hay que ser muy sensibles y muy sensitivos con estas ideas democratizadoras de la información la información está cambiando paradigmas sí pero las sociedades tienen otros asideros estructurales en donde la gente prefiere hacer negocios con los de su comunidad donde la corrupción es un problema que la información ayuda a resolver pero no mata ¿no? creo que ahí hay un tema de cuánto depositamos en la información como solución de muchos de los problemas sociales que en realidad tienen otra dimensión o están atados a otros planteamientos hola bueno ya que ustedes mencionaban todas sus profesiones bueno yo próximamente seré comunicóloga y bueno sé que tocaron un poco casi nada excepto Ivonne que habló un poco de las tecnologías y demás dado que bueno ya tenemos estamos en lo que es la era de la tecnología ¿qué forma podría ser que se diera la difusión adecuada de cómo podemos preguntar o poder tener a la mano esta información o sea tener la difusión adecuada de cómo las personas deben de hacer las preguntas para obtener la información que se requiere bueno yo soy obsesivo compulsivo y entonces pues así respondo alguien pregunta alguien sabe dónde está la calle tal y ahí voy buscando rápido a Google soy obsesivo pero no soy confiable pero entonces alguien le hicieron lo mismo y respondió dos palabras Google y RAE Real Academia Española o sea todas las preguntas del mundo que tienes las puedes contestar con Google y con la RAE es medio simplón pero el hecho es primero hay que hacer un esfuerzo de búsqueda o sea busquemos la información y ya cuando dentro de nuestras limitadas capacidades no la encontramos entonces preguntemos creo que eso resolvería muchas cosas ya buscaste en la página ya buscaste en todos los huecos que hay entonces ya pregunta o sea si yo le pregunté a presidencia que me diera la base de datos en Excel y no en PDF es porque yo había buscado por todos lados en Hacienda en muchos lados si estaba esa base de datos y no la encontré entonces hasta que hice toda esa búsqueda hice la pregunta y tan es así que presidencia me dijo no la tengo entonces eso por un lado por otro lado pues también tiene que ver con mucha claridad de qué estás buscando y tiene que ver con un conocimiento del problema público o del programa o de lo que sea que tú quisieras preguntar para que entonces ya sea una pregunta muy bien dirigida muy bien fundamentada y hecha para que entonces sea relevante para una persona de gobierno responderla creo yo solo iba a decir que una vez tenía una pregunta para Inegi entonces ellos tienen todo un proceso de cómo hacer una pregunta hice el formulario una semana después me llegó el correo con la información que quería muy bien pero un día después de que hice la pregunta por el formulario también por Twitter Inegi tiene una cuenta de Twitter hice la misma pregunta me llegó en 10 minutos más fácil otra noche Vicente Fox estaba poniendo unas cosas muy raras en su cuenta de Twitter entonces le pregunté al señor presidente expresidente Vicente Fox señor ¿estás borracho? y me responde no joven yo tomo una copa de vino cada día y un tequila y nada más todos los días entonces Twitter también puede ser buen mecanismo para hacer preguntas bueno ahorita que mencionaste que no eres una fuente confiable chinta echaste de cabeza bueno creo que es importante recalcar que si se dio toda esta conferencia porque es necesario saber qué tan libre debe de ser la información pero creo que es más importante preguntarnos qué tan fieles a la verdad son los datos y porque de nada sirve que ay sí me llegó la información como así no manches y la información está mal está maleada o está encausada entonces creo que la pregunta verdadera no es qué tan libre debe de ser la información sino qué tan verdadera debe ser la información verdadera y útil es súper provocador tu planteamiento yo distinguiría miren hay un problema en las corrientes de libertad de expresión y derecho a la información hay un debate sobre lo que tú estás diciendo y hay libros y es como un temazo la constitución española en el artículo 20 reconoce que existe un derecho a la información veraz en cualquier sociedad que se jacte de ser liberal eso es vamos penado eso es una aberración porque la noción de información como fenómeno informativo en donde operan las empresas comerciales que brindan servicios informativos no existe la veracidad existe la confiabilidad es decir el mercado de oferta de los informantes hace un equilibrio en donde por ganarse la atención de las audiencias lo que se da es información confiable pero eso de la verdad la digo yo lo dice Javier Alatorre pero no es cierto no funciona así en el mundo de la información en su sentido noticioso por decirlo de alguna manera o mediático sin embargo en el mundo gubernamental hay un problema en el mundo gubernamental además del dato confiable que no es otra cosa más que un estándar de posible o atendible creencia esa es la confiabilidad o sea esto que me dices supera un estándar lógico de tal suerte que yo puedo creer que me parece razonable bueno ya metí otra palabra pero el caso al que quiero ir es que la información gubernamental tendría que ser veraz y ahí sí tendría que haber un estándar en donde la veracidad simplemente se remite a su confiabilidad fáctica a su demostración fáctica o a su cruce con una fuente de respaldo creo que son dos son dos frentes para hablar de veracidad de la información insisto el del mundo noticioso mediático etcétera y este otro ya que estamos en las provocaciones pero aún así aunque la veracidad de la información gubernamental pudiera estar comprometida es tal y es tanta que da suficientes elementos y herramientas para poder cuestionar no sé un caso escandaloso el censo de 1980 fue tan malo que ni los investigadores lo usan como fuente porque hubo corrupción hubo encuestadores que contestaron así sobre las rodillas fue documentado en verdad fue un desastre y era invasivo también ¿no? hay un consenso entonces no era veraz la información pero por otro lado es lo único que tenemos de esfuerzo de acopiar información de 1980 o sea no tenemos otra es lo que tenemos entonces bueno aún considerando todos los asegúnes de la información aún nos quedan elementos para nosotros como sociedad señalar aspectos de mal desempeño del gobierno o que deberían corregir etcétera etcétera perfecto ahorita las pueden abordar ahí abajo nada más me queda dar las gracias a Ivonne Alberto Miguel David a todos ustedes por acompañarnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias que los aplauden ahí está gracias gracias Gracias.